hola un saludo que estamos tenemos con otro pequeño vídeo otro pequeño tutorial en esta ocasión vamos a ver como bien dice el título vamos a ver una configuración básica del emulador bueno emulador de este fronem que aglutina diferentes cores diferentes emuladores que se llaman retroarch en esta ocasión vamos a hacer una configuración básica es decir vamos a ver controladores de vídeo y configuración del mando que he visto que hay gente que se atasca un poco por los de vídeos comentarios y bueno quería aclararlo para la gente que tenga un poco de dudas así que nada vamos al lío que si no me enrollo un montón como siempre aprovecho antes de que se finalice el vídeo si no después se os olvida podéis dejar en los comentarios que queráis tener dudas consultas todo lo que queráis en los comentarios de cualquier vídeo vale si es mejor del tema de mejor pero bueno en cualquier vídeo yo lo leeré y si veo oportuno recibiré un vídeo explicando eso y como siempre dará like al vídeo y todo eso vamos a ver cuando arrancamos en retroarch vale en principio lo estaréis viendo pantalla completa lo que tenemos lo primero de todo la configuración básica me refiero a lo que tenemos aquí vale en los engranajes la primera opción que la vamos a encontrar ya que todo esto lo explique ya sabéis vale tenéis listas en el canal si os vais a la última de emuladores y programas 3.0 pues ahí lo tendréis también varias cosas que explico de retroarch y demás explica un poco el funcionamiento y todo de los menús pero bueno vamos a ver un poquito más en concreto la acción de controladores y la canción de vídeo en controladores vienen siendo los controladores los drivers por así llamarlo aquí tenemos el controlador de entrada por defecto en direct input lo vamos a dejar en direct input ya que el resto de opciones como que nos interesa ya nos pone aquí que algunos cores es decir algunos emuladores usarán el que le dé la gana vale así que lo dejamos tal cual controlador de mando este tampoco lo vamos a ver todos vamos a ver dos básicamente controlador de mando tenemos x input por defecto es decir mandos de microsoft o compatibles con con microsoft vale que tengamos conectado al al pc es decir si tenemos conectado un mando de playstation 4 bueno playstation 3 o playstation 4 con scp toolkit podremos configurarlo y hacerlo que simule un mando de xbox para que windows lo detecte automáticamente en los juegos también tenemos aplicaciones de s4 no acuerdo cómo se llama para los mandos específicos de playstation 4 que también hace simular al mando x input lo podemos dejar así vale si tenemos un mando direct input es decir un mando usb tradicional también nos lo cogerá así que esta opción pero si por ejemplo nuestro mando no lo coge vale no lo detecta el emulador bueno este el front en este a la hora de configurar pues podemos cambiarlo a direct input siempre que cambiamos esto reiniciamos es decir nos salimos fuera de retroarch y volvemos a arrancar para que los cambios surtan efecto en este caso nos vamos a dejar en x input que viene por defecto y está bien controlador de vídeo aquí la cosa está difícil de explicar de acuerdo por defecto viene en gl gl significa open gl digamos es el más compatible de todos y es el modo que podemos usar por ejemplo para grabar con obs y demás y que no funcionará prácticamente todo a la perfección yo tenía vulcan porque bueno el control vulcan es un control que digamos de debajo nivel el cual pues bueno si tenemos una tarjeta que sea compatible con vulcan tenemos que buscar en google tarjeta compatible con vulcan generalmente las que son compatibles con direct input 12 son compatibles con vulcan este driver aparte de que nos va a acelerar un poco las cosas aparte de eso corrige por ejemplo ciertos errores en el murador de playstation por hardware es decir que con vulcan va mejor que con open gl no sé por qué pero esa es así el resto de audio tenemos básicamente lo mismo x audio es el formato más compatible pero si no tenemos sonido o por alguna razón nos bueno escuchamos cosas raras en el emulador y demás pues bueno podemos pasarlo a direct zone que es el antiguo driver de sonido que usaba windows no pero bueno normalmente o open a l no pero generalmente x audio vendría sido la mejor opción el resto lo dejamos tal cual en vídeo vale aquí prácticamente no vamos a tocar nada ya que viene todo por defecto bien pantalla completa ya sabéis no en ventana pues bueno ya lo ponen el preferido uso en ventana sin bordes a pantalla completa esto es lo que sería es eso ventanas sin bordes a pantalla completa como muchos juegos esto soluciona muchas veces errores de algunas personas en pantalla completa es el modo exclusivo y ya mejor no digamos pero bueno como queramos no hace falta tocar mucho hasta aquí vale la relación de aspecto esto también es complicado de explicar pero bueno tenemos custom tenemos 4-3 y tenemos un montón de relaciones de aspecto hasta la que viene por defecto que es esta 1-1 par de a en principio está la que viene por defecto pero he observado que hay algunos juegos que no se comporta del todo bien o no acepta del todo bien esto también depende mucho del core que se use entonces yo lo que he puesto con la opción que a mí más me gusta es la de core es decir la proporcionada por el core por el emulador en cuestión es decir el emulador que estemos ejecutando vamos a usar la relación de aspectos que es la que viene por defecto la original de ese emulador vale que tendría que ser la mejor vale con esto estamos forzando a que todos use una relación de aspecto que lo que pasa que con esto que todas las consolas clásicas que vayamos a usar es decir cualquier consola clásica que pongamos siempre vamos a ver a pantalla cuatro tercios es decir vamos a ver la pantalla cuadrada si tenemos un monitor que sea panorámico vamos a ver franjas negras a izquierda y derecha y como forma excepcional también podríamos ver franjas arriba o abajo esto lo podemos cambiar directamente dentro del juego y vemos los efectos y podemos elegir el que queramos pero recordar vale que esto es la relación de aspecto original que tenía el juego como sé que hay mucho que no os gusta y queréis verlo a pantalla completa que ocupe toda la pantalla lo que deberíamos de hacer es poner 16 9 que viene siendo la pantalla panorámica estándar o si tenéis una resolución es un poco raras vendría siendo como 16 10 tenéis que mirar vale cuál es vuestra promoción o simplemente ir modificando y como veis aquí en el fondo que aparece la estela está como de playstation aquí veréis el juego y verías cómo se va adaptando la pantalla pero bueno en principio la mejor opción si queremos una experiencia más cercana al original vendría siendo esta y básicamente de todas estas opciones que lo dejamos tal cual está la sincronización vertical para evitar el tearing ya lo dice no sincroniza la salida de la placa de vídeo de reflejo de pantalla vale recomendado esto ya viene por defecto no hace falta que toquemos nada más el filtro de bilineal lo que hace que se vea los juegos con un filtro borrosete esto si tenemos un equipo bastante modesto o que nos vaya lento pues esto es un filtrado que lo podemos usar para eliminar un poquito los píxeles aunque se vea un poquitín borroso el que usa la consola ya lo explique un poquito básicamente ya está vale mejor dejarlo desactivado si vamos a usar filtros y demás o si queremos una imagen nítida y bueno aquí en audio lo único que vamos a tocar bueno activar el audio lo único que vamos a tocar aquí es si queremos o no el sonido por defecto viene esto a cero aquí podemos esta es la barra de control de volumen cero es por defecto y lo vamos atenuando o ampliando el volumen si se escucha flojo ya está vale no hace falta que toquemos nada de aquí aquí el muestreo la calidad de muestreo bueno en la calidad de conversión la a más alto el valor más cpu consumida pero mejor se escuchará vale nosotros por defecto lo dejáis en el normal que creo que es el valor que viene por defecto si tenéis bastante potencia en el equipo podéis probar vale si observáis que el sonido va mal o el juego va muy lento pues para bajar este valor y comprobarlo y prácticamente todo lo que quería explicar ya está así pero se me olvidaba perdón controles algo muy importante aquí los controles es donde la gente más se confunde que es como configurar el mando nosotros no vamos a que controles por defecto tendremos dos usuarios vale ahora mismo como veis aquí controles de usuario no pero si salimos si volvemos a entrar tendremos dos usuarios de acuerdo yo como soy un solitario no tengo gente con que jugar localmente vale lo que hago es poner uno de esta forma pues bueno sobre tengo los las teclas del primer usuario bien aquí lo dejamos todo por defecto no hace falta que toquemos nada aquí en esta cosa ves que pone cambiar sólo afecta al menú en el menú podemos moverlo con el mando una vez que tengamos configurado lo que está diciendo es que con la tecla ok en este caso si tenemos un mando de playstation vale imaginaos está le diríamos que la tecla ok vendría siendo la x y cancelar el círculo sabéis que en japón ya lo pone allá abajo es lo contrario no el ok es el círculo y el cancelar la x no que por están los botones de esa forma aquí en europa y en eeuu creo que creo que en eeuu también pasó no que se cambió esa nomenclatura no porque era como más cómodo o estábamos más acostumbrados a que el botón x sea de aceptar y en la redonda de cancelar vale lo podemos cambiar en el menú para que se nos haga más familiar solamente afecta al menú no a los juegos y ahora vamos a lo que viene bueno asignación de teclas estas son las teclas principales del emulador es decir las teclas para pausar avanzar rápido y demás que la podemos cambiar sin toca y aquí vienen los ajustes de usuario como ya sabéis hay dos ajustes de los mandos el ajuste genérico que sería este que redefinimos nuestro mando y después viene el ajuste por core por emulador que ahí podemos cambiar el tipo de mando que usa si fuera pistola o lo que sea pero aquí es configurar un mando de forma genérica aquí es donde he visto que hay gente que se confunde un poquito así que vamos a ver un poco el tipo de dispositivo le podemos dar por ejemplo retropad como esto es genérico vamos a ver retropad con analógicos vale también funciona con ninguno da igual vale pero bueno vamos ponerlo con analógicos y ya está tipo de esto lo dejamos ninguno aquí nos dice en mi caso vale tengo un mando conectado con un adaptador usb ya tenéis un vídeo en el canal que explique cómo ponernos en estos adaptadores o un mando usb genéricos que activar la vibración no funciona en todos vale pero en la gran mayoría de genéricos sí aquí solamente nos saldrá lo que tenemos conectado si tenemos varios mandos nos saldrá varios mandos elegimos en nuestro mando en la lista si no pondrá desactivado obviamente una vez que está aquí le damos a asignar todo pero antes de que lo veáis porque va a salir una serie de de configuración podemos ponerlo por defecto ves que aquí abajo en los botones ves que pone botón b abajo entre paréntesis ponerlo de abajo porque es la posición del botón es decir no confundáis esto porque si pone si tenéis por ejemplo mando de xbox y te dice pulsa el botón b vale si pulsamos el botón de xbox que corresponde al botón b es el botón de la derecha el botón rojo entonces veis que pone botón b pero pone abajo no corresponde vale el de la derecha sería el botón rojo de xbox que sería el b pero no corresponde con lo que pone aquí entonces lo que nos dice es la posición vendría siendo abajo sería con un mando de playstation en la mano abajo sería la x el botón y que veis a continuación que pone izquierda sería el botón cuadrado y así con todos los botones entonces le damos por ejemplo podemos ir uno a uno o asignarlo todo le damos a asignar todo y no va y no lo va a pedir vamos a ir dándole poco a poco vale tenemos como unos cinco segundos para asignar la letra le damos a asignar todo y nos dice abajo la x izquierda cuadrado selector estar el pan digital vale arriba abajo izquierda derecha botón a derecha que es el círculo botón x arriba el triángulo l1 ya sabéis r1 l2 r2 l3 r3 analógico izquierda a la derecha a la izquierda abajo arriba el de la derecha a la derecha a la izquierda abajo arriba y ya estaría de definido si no si no hemos equivocado en algunas lo hacemos de forma manual esto es digamos para la configuración del mando de la playstation en teoría funcionaría con todo si definís un mando de xbox y os salen las teclas cambiadas de posición vale pues lo hacéis como pone botón b botón y porque no sé exactamente si el mando de xbox cambiaría yo os lo estoy haciendo con un mando direct input vale porque he visto gente que dice que las teclas se le quedaban mezcladas no y que era un follón vale es eso no nos fijamos en lo que pone de paréntesis no sé por qué está puesto de esa forma pero bueno si nos fijamos en el paréntesis al menos en un mando direct input lo vamos a configurar correctamente una vez que está todo hecho ya tenemos todo configurado y debería de funcionar ya con cualquier emulador como ya os dije tengo vídeos especificando algunos emuladores como el de playstation de cómo configurar y demás también haré algunos nuevos que explico un poco más eso pero bueno básicamente esto sería la configuración básica que podemos encontrar en el emulador si por ejemplo queremos una alguna opción cita más para saber si nos va bien de velocidad los juegos y demás creo que era aquí superposiciones sí creo que aquí notificaciones sí vale nos metemos en información de pantalla usd vale lo que queremos que se muestre en pantalla en notificaciones y aquí podemos activar lo que viene siendo los fps si hacemos los fps veis que abajo a la izquierda con fps 60 vale en los juegos que son como ya os he dicho muchas veces no los juegos americanos que van a 60 los juegos pal va a 50 tiene que ser ese resultado exacto si ponemos un juego pal que nos va 40 es que nos falta potencia ahí tenemos que todos que tocar cosas si un juego ntsc o japonés americano japonés nos va a 58 57 50 también nos falta potencia los valores tienen que ser siempre 50 o 60 sin moverse vale según la región del juego pues para eso vale el contador de frame cuando estamos configurando después ya lo podemos desactivar sin ningún problema y creo que con esto ya básicamente ya está el resto de opciones ya las expliqué en el anterior vídeo así que no vamos a entretener más que ya llevo un montón de rato hablando así que espero que os haya funcionado bien que os sea útil si tenéis cualquier duda lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo